Dariyank y yo, your trip, como andando en la brea papi, el boss. Por ella todo lo que yo tengo, la vida de mi corazón, por ella todo lo que yo tengo, yo sé que... Las veces que venía a Francia tenía que por primera vez venir aquí al museo y fue toda la obra. Puedo encontrar, estoy rogándole a Dios, que me dé una oportunidad, porque lo tengo todo y no... Estamos aquí, viendo la Mona Lisa, como sabes, es igual. Dariyank y yo, todo lo que yo tengo, el carro y la mansión... Sí, guitarra deariyanky.com, aquí en el Museo de Francia, increíble, mucha historia, mucha educación. Tomándome un día de descanso, pues, salgo mañana para lo que es Inglaterra, London, que es el próximo show. Así que el máximo líder, dándose un día de descanso y aprovechando para, ¿verdad?, nutrirnos de conocimiento. Importante eso también, DIY, máximo líder. Vivir una relación verdadera, tenerte siempre a mi lado y que fueras el aroma de mi primavera. Porque sin ti lo tengo todo y no tengo nada. No me hace falta nada y me hace falta todo. María, daría con ella todo lo que yo tengo, el carro y la mansión. Entonces, eso, y esto es video, video... Aquí el lado seguro, ahí no tienes solo fans, no manda, pasándola bien. Dembaso mío, vamos a vejar el pasado atrás. Aquí, tratado de ser civilizado como todo el mundo, tú sabes... ¡Gracias, hermano! Lejos, tan cerca y lejos de ti El trajín diario nos va llevando A su mundo que está lleno de falsedad Claro, es lo rico Aquí es la Dorre Eiffel Nice view, tremendo paisaje chile Se considera vanidad Por eso daría, daría Y a todo lo que yo tengo El carro y la mansión Hasta la villa frente al mar Sudando, sudando, ¿por qué? ¿qué pasó? Me la veo tan delgada Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en ver a la viña? Mira, temblando, a mí me da miedo las alturas Pero es que yo no puedo más, es que no puedo más Estoy muy fuerte, estoy muy fuerte Ay, mira, ¿por qué estoy temblando? Déjame ver, por Dios Un saludo a la viña que se hizo como una Muchísimas gracias a toda mi gente de Francia Por el apoyo que hay de parte de Darillán Que mundial, fuimos lejos El jefe, you know A ver, en la viña que se hizo como una